Chicos, continuamos con más al extremo Bueno, el día de hoy tengo un video que grabé en Upar System Y tiene unos poquitos errores, espero que me perdonen esta vez La idea era sacar un video y no dejarlo sin nada Hay unos problemas de enfoque, unos problemas de color Pedí colaboraciones a mis amigos porque Pedro también se encuentra en la universidad Y no me pudo colaborar con cámara Así que espero que el video sea de su agrado Y vamos con el video, vamos con el lucho del pasado Que fue el lucho de hace unos días Bueno, ustedes me entienden, ya volvemos Y un poco más al extremo, mira, me encontré con uno de los parceritas Aproximadamente un año y cuatro meses grabamos un video en festival El que no lo recuerde dejará aquí un pedacito Estoy haciendo aquí preguntas rando Aquí tengo a J Balvin Todo bien, el negocio socio ¿Qué piensas de las personas homosexuales? Bacanas Bacanas, te llama la atención Sí, claro ¿Te gustan? Sí ¿Has tenido alguna pareja homosexual? No ¿Heterosexual? Sí ¿Tú eres? Heterosexual ¿Y los homosexuales? ¿O sea, por eso? Aclaro Por eso, volvamos al juego Heterosexual ¿Qué piensas de las personas homosexuales? Que son bacanas ¿Has tenido novia heterosexual? No Se partió la galleta ¿Ah, sí? Pues nada normal, no discriminó a nadie ¿Tu nombre es? María Fernanda ¿Novio? No ¿Próximamente un novio? Pues sí ¿Número de WhatsApp? ¿Si normalmente huevo se escribe con H ¿Por qué generalmente lo escribimos con G? Porque Habemos personas Que tenemos doble sentido Y decimos huevo Y pensamos que es lo que son Lo que tienen la sombra abajo Ok ¿Cuál es la parte del cuerpo que inicia con C Y termina con O Y es arrugado? ¿Qué culo? ¡Culo! No es el codo No es el codo El codo Nosotros con una princesita linda Esperando a su novio aquí, solita Esperando a su príncipe azul ¿Te va a llegar? No, no creo ¿Cuánto es 9.099 más 1? 400 400 ¿Cuánto es 9.099 más 1? ¿9.099 más 1? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? Vamos, va a 1.000, va a 2.000, ¿quién da más? 10.000 ¿10.000? 9.023 ¿10.000? 9.023 La respuesta siempre está en tu corazón ¿Cuál es? 400 ¡400! ¡Un aplauso, un aplauso! ¿Tú no eres hetero, cierto? Sí, soy hetero ¿Quieres hetero? ¿Te gustan las mujeres? Claro ¿Y homo? No ¿Por qué es tupio? Porque se hace... Los hijos van a vejecer con... ¿Qué pasa si tu pareja se declara heterosexual? ¿Qué decisión tomas? No sé ¿La dejas? ¿Y Emma? Nunca había escuchado ese término Nunca había escuchado a Emma Freud No, de verdad No Sí había escuchado a Albinas, pero... Dicen que normalmente hay un porcentaje muy alto de Emma Freud ¿Podemos decir que eres Emma Freudita? No ¿Por qué? No soy Emma Freudita ¿Ves que se me cambia la piel acaso? ¿Nombres? Karen Subiría ¿La mejor? No ¿La número uno? No Vamos con unas preguntas súper fáciles Vamos a iniciar con tres preguntas Nómbrame un número del 1 al 3 Y pues yo te termino la pregunta Dos Dos ¿La capital de Irlanda? No me la sé ¿Y entonces qué vamos a hacer? Ir a buscar en un diccionario Una pregunta más personal ¿Arriba o abajo? Arriba O sea, ¿te gusta dormir arriba? Si yo tengo 14 años Y mi hermano tiene la mitad Cuando yo tenga 70 ¿Cuántos años va a tener mi hermano? Si tú tienes 14 ¿Y él tiene la mitad? La mitad son 7 Cuando tú tengas 71 31 Ay, ¿30 y qué? 35.5 35.5 35.5 Seguimos con más al extremo Mira, ya tenemos a nuestro equipo a Jeffrey Que casi nos falla en el video Si 2 más 2 es 4 ¿Y 4x4 es? ¿Cómo? 4x4 No te sabes la del 4 Nunca, 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 nunca practicaste la del 4 Qué cosa Nunca hiciste la del 4 Ah, la está hablando Ah, la está hablando Es que estamos hablando ¿Qué pasa si una pareja se te declara heterosexual? ¿Tú la dejas? ¿Cómo? Una persona se te declara heterosexual ¿Tú la dejas? No No ¿Tú qué eres? ¿Homo o hetero? ¿O hemafrodita? Ah, pero en serio, ¿qué eres tú? Todavía no sabes que no estás definido Todavía no se ha definido No ¿Cuál es la posición preferida en la cama? Boca abajo ¿Y arriba? No me gusta ¿Y de lado? Sí, boca abajo y de lado Vuelve y pregunto Si comúnmente se escribe huevo con H ¿Por qué generalmente lo estamos escribiendo con G? No, no, no sabes Nada Siguiente pregunta Sí Bueno, ¿cuál es la parte que inicia con C y terminan con O y es súper arrugada del cuerpo humano? Culo ¿Cómo? Culo ¿Culo? Ah, qué... Parcerito Andrés, aquí tenemos a Gabo, el DJ que siempre aparece para morir Hoy no quiso responder preguntas, pero vamos a hacer una pregunta aquí rápida Él pensaba que se iba a salvar No, vamos a ver Sí, sí ¿Cuánto es 9.099 más 1? Ah, dijo el coflorita ¿Cuánto es? Era 1.005, creo que fue en 1.001 Ah, 1.001 ¡Bien! ¡Eso, vaya! Bien, te lo dije que iba a perder, de cualquier manera iba a perder En Facebook como Andrés Camilo, Instagram como Andrés Camilo ¿Qué piensas de las personas hetero? Normal ¿Tú eres hetero? No ¿Te pueden conseguir en qué frecuencia de radio aquí en Pallupar? 88.7 FM Chicas, espero que les haya gustado muchísimo este video Disculpen si el video fue un poco corto, deben entender que estaba un poco ocupado con la Universidad, la idea era continuar con la saga de videos de la nueva temporada de Al Extremo Bueno, si tienes alguna pregunta, déjala en la cajita de comentarios porque próximamente haré un video con 4 personitas que admiro mucho Para mí son los mejores que hay aquí Y nada, saben que me pueden conseguir como arrobaliversaries, arrobalestremos.jr Desde ahí pueden escribir también las preguntas si tienen alguna Y activa la campanita de notificaciones para que se suscriban a mi canal de YouTube Y como siempre digo, continuamos con más de Al Extremo Bye! Si normalmente o comúnmente escribimos huevo con H, ¿por qué siempre lo escribimos generalmente con G? ¿Qué? Comúnmente escribimos huevo con H, ¿pero por qué generalmente lo escribimos con G? Claro, generalmente es con G ¿Por qué generalmente es con G? No se vale porque le sopló, así que le voy a hacer una pregunta a ella ahorita La siguiente es ella, porque nadie había adivinado eso, pero tienes un equipo apoyador, ¿por qué huyes? Relávate ¡Gracias!